Bueno, impresionado, pues no, en realidad fue un partido de fútbol que no se nos dio a nuestro favor, se le dio a favor de Olimpia, hicieron un buen trabajo, nosotros no hicimos un buen trabajo, aprovecharon sus oportunidades y bueno, merecido resultado para Olimpia. No, evidentemente no esperábamos este resultado, la llave está abierta, si ellos pudieron hacerlo en casa, pues no veo por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa, así que la esperanza no muere, está todo en juego todavía, es el 50% de la serie y nos queda el otro 50% para pelear y para salir adelante de lo que sucedió hoy. No, buenas noches, no, bueno, no, ni loco pienso que hemos pasado porque estamos enfrentando a un equipo que juega muy bien al fútbol, que hoy pudimos contenerlo, amarrarlo y complicarlo, pero eso no quiere decir que esto esté abierto, son 180 minutos, nos toca ir a una cancha muy difícil como es la cancha en Jalisco de Guadalajara, va a estar difícil, nosotros sí creo que lo que conseguimos fue neutralizar el juego de ellos, sobre todo en el segundo tiempo, en el primero creo que ellos tuvieron más volumen de juego a raíz de que nosotros equivocábamos los pases en las contras o en las salidas rápidas, en el segundo tiempo ya no fallamos y al no fallar no le dimos posibilidades de gol, en cambio en el primer tiempo tuvieron alguna aproximación más que en el segundo, creo que hicimos un excelente partido en todas las líneas, neutralizamos muy bien la parte ofensiva de Atlas y complicamos en la fase ofensiva donde creemos que podíamos complicarlo. Pero bueno, son 90 minutos, todavía quedan 90 más y hay que tener humildad, respeto, pies sobre la tierra y con tranquilidad que todavía falta. No, yo estoy feliz porque es la tercera vez que competimos en la CONCACAF Champions y estamos a la altura, más allá de pase lo que pase, yo tengo, pues no quiero ser soberbio ni creerme, pero hemos competido ya una vez que donde llegamos a una semifinal, hemos competido contra una América de México que era espectacular en ese momento y competimos hasta ganando en el Azteca, nos quedamos afuera y hoy competimos contra otro equipo mexicano con todo lo que eso conlleva, con un gran equipo, un equipo acostumbrado a jugar todos los fines de semana contra otros grandes equipos y nosotros estuvimos a la altura física y yo estoy feliz por mi grupo de jugadores, son 4 años juntos, los vi hoy volar, los vi disfrutar, los vi jugar con el corazón, así que nada, simplemente estoy contento por el momento, pero sé que todavía hay que seguir, pero más allá de todo me saco el sombrero por este grupo, son muchas cosas vividas juntos y estoy muy feliz.